Gente, Saiko no Sutoka. Juego de San Valentín, ¿no? Ah, senpai. Ya todo, Kita. Kusuri de cara sechata. Kato mochata. La droga pudo haberme matado. Daikyobo mitai da ne. Anata ga sugi da kara. Oka no kito ba. De gitara dosa. Gente. Yurusanai. Ya. Konikiwa. Senpai. O podria ir a matar a ese chico del que hablaste. El esta esperandome en el otro cuarto. Gente, no hay contexto. El juego empieza asi. Empieza fuerte. Soy libre. Bro. Llave. Pa que coño es esta llave que hemos pillado, tío? ¿Qué coño es esto? Necesitas el diario para almacenar las páginas. Hay que pillar todas las páginas o qué? Vale, no voy a correr ahora porque se ve que hace ruido, no sé qué. ¿Qué es esto? Ahora puedes recoger páginas. Let's fucking go. Página 6. He cerrado la puerta. Este soy yo. Mírame. Estoy triste. Ok. Otra hoja. Hostia. Puedo apagar la luz. Esto tiene que tener un orden, ¿no? En plan. Bro. 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 ¿Dónde? Tío, pensaba que podía escapar. ¿Qué coño le pasa? ¿Volvemos a intentar o qué? Tío, ¿no estaba la agenda aquí? ¿Van cambiando de sitio los ítems o qué? Eh. Páginas. Páginas. ¡Gente! ¿Qué the fuck? Hasta luego, bro. Qué mal rollo. No voy a volver a ver anime nunca más. Quiero decir, nunca veo anime, pero no se me ocurre ya ver anime. Dame el diario. Toma, bro. Si se lo tiro en la cara. Bro. Bro. ¿Qué emoción ya? ¿Qué emoción ya? Senpai. ¿Qué emoción ya? Perdí. ¿Qué es este juego, tío? ¿Sabéis qué molaría hacer? Encerrarla en una habitación. Que entre en la habitación, me voy para allí, cierro. Vamos a intentarlo. ¿Por qué no esperaste por mí? Dice también. Hostia, y te deja los pinchos... Ah, no puedo cerrarlo ahora, tío. Hostia, si me puedo esconder así, ¿no? Oh, Dios. Ok. Bro, si pillé lo que me dijiste. ¡Pillé tu ítem! ¡Bro! ¡Déjame! Vale, ¿dónde coño está la llave ahora, tío? Eh, míralo. ¿Llave oficina de él? Me está dejando aquí encerrado, ¿no? Ok. Senpai, ¿y qué se te está dando solo? ¿Chile? Me ha quitado la llave, ¿no? ¿Y qué? ¿Nee, senpai? Me ha quitado la llave, ¿no? Se ha alargado. Se ha pillado la llave y se... ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Eh! Bro. ¿Esto? Me está vacilando, eh. Me está abrazando, mira Me está abrazando, la llevo encima Abrazada, gente Me estás llevando Vale, se ve que en las aulas no hay nada En plan, los coleccionables están en otros sitios Voy a patear, a ver qué pasa Tranquila Ya no está, ¿o qué? ¿Y esto, bro? Ah, ya entiendo Son los colores, ¿no? ¡Incendí la luz! ¡Incendí la luz, gente! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me he pegado una patada! Es tu última oportunidad ¡Eh, me ha curado! Ahora hay luz, tío ¿Quieres conocer el código? Sí Dilo Dilo Cinco ¿Cinco o qué más? ¿Siete? ¿Cinco, siete? ¿Y el código es para la parte inicial? Puede ser Es para ahí el código, gente ¡Eh! ¿Dónde me ha traído ahora? A la zona inicial Encuentra el código para desbloquear el safe Y pillar la llave de la salida Denegado, gente No es el código Sala de reunión Se ha enfadado ¡Qué flipas! Bro ¿Qué emoción yo? Jugar un juego ¿Qué emoción yo? Mírales los ojos, gente ¡Eh! ¡Gané! ¡Gané! En tu puta cara En tu puta cara, bro ¡Tronca! ¡Que he ganado! ¿Me va a matar? Tío, pensaba que nos llevábamos bien Hay un CD Pero no puedo salir Está la elfa aquí Si la empujo, se va a chinar Mira, vamos a mirar el CD, bro Vamos a mirar un CD que hay aquí Mira A ver qué te parece Utikani Afterlife ¿Dónde estás? Se ha subido encima mío otra vez ¿No te interesa el CD? ¡Pet de elfa! Tranqui Tranqui Gente, es que en verdad Somos panitas O sea, creo que se estén gozando Este yogo, la verdad Ya es demasiado taco Y demasiado ¡Eh, Tranqui! Estás Gil Estás boba, bro Casi nos matas a los dos No mates a nadie Pet de waifu ¡No! Perfectamente ¡Que te lo he devuelto! ¡Te lo he devuelto! Es más serio Le bajamos la dificultad ¡Eh, Yandere! ¿Qué coño es esto? Mira, cambia la movida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este plot twist, tío? Me lleva la llave aquí Hostia, es verdad Era el código XX5 Había un código ahí Mira, aquí hay otro número Hay un botiquín de primeros auxilios en la tal Tal vez ayude Consíguelo lo más pronto posible Vale Enfermería era abajo Sala de reuniones Pasillo Enfermería ¡Qué guarrado! Había una trampa ahí Ah, ya no sigo envenenado Vale, vale, vale ¿Te sientes somnoliento? ¿Qué hiciste? ¿Quieres alejar a mi senpai de mí? No puedo permitirlo Ahora la historia cobra sentido, gente Gente Final malo Hay un final bueno No tenía que haberle robado la llave igual tan pronto, ¿no? Tranqui, bro Me mata Le voy a seguir el rollo Se ha ido a la cocina ahora ¿Qué señalas? Por la carusa, gente Vale, ahora no voy a perder el tiempo Voy a pillar lo que señala No sé qué coño he pillado B2 Yo creo que esta es la forma ¿Qué pasa? Que me ha pegado una cuchillada Que ni veas Ah Esa abajo Hostia Vale, los cojones Se ha alargado, creo ¿Qué coño hace? Bro Me tiró veneno Hija de puta, chaval Hay que intentar entrar ahí Me va a matar Llave de cuarto Pille, eh Pille llave de cuarto De algo, gente Si el agua es niqui ¿Vale? Nos vamos a tomar por culo Nos vamos a dar una vuelta No voy a pillar esa llave ahora mismo Corran Energía Llave de energía De la habitación de energía ¿No? Entonces con esto ¿Ahora qué? Vale, igual se pira No, en los cojones se pira Tranqui, bro Joder Me cago en Dios Apaga la luz No es mala ¿En qué sala estaba? A2 Apagamos la luz Y vamos a A2 Y ahora estará enfadada De cojones Llave de enfermería Y este sigue aquí No puedo llevarme el mal Fue a por el cuchillo, gente Saltó la mesa, cabrón Ahora no cayó la movida, eh No ha caído En la enfermería El botecito Igual ha sido al apagar la luz Que le hemos desactivado la trampa Entonces debería volver a la enfermería Me la juego Por eso te tira el veneno, ¿no? Porque pilló este ¿Y aquí qué? Está esta shit Que no sé si es bueno o es malo Entiendo que es bueno Tampoco lo necesitamos ahora mismo Entonces tampoco lo voy a usar Pero si la pillo Las uso yo, creo Habrá que comprobarlo, ¿no? Ha recuperado 25 de vida Este cura Si me pongo a dormir Ha sido una mala decisión Vale Pues esto no se hace No, le sube a toda la polla Final malo, tío Buah, tiene chichita, ¿eh, gente? La movida Gente, lo voy a dejar por aquí Ni tan mal, ¿no? Deja... No Sur Del ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!